Se que tal vez amor ya no quieras ni verme Y que tu corazón se ha olvidado de mi Pero quiero decirte tan solo una cosa Que te amo, que no quiero estar así Pues me muero si no estas aquí, conmigo mi amor Me falta el aire, eres mi respiración Y me muero sin tu amor Me haces falta, regresa por favor Te necesito, sin ti no vivo Vuelve pronto por favor Pues me muero si no estas aquí, conmigo mi amor Me falta el aire, eres mi respiración Y me muero sin tu amor Me haces falta, regresa por favor Te necesito, sin ti no vivo Vuelve pronto, vuelve pronto por favor Pues me muero si no estas aquí, conmigo mi amor Me falta el aire, eres mi respiración Y me muero si no estas aquí, conmigo mi amor Me haces falta, regresa por favor Te necesito, sin ti no vivo Te necesito, sin ti no vivo Vuelve pronto, vuelve pronto por favor Música 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 Música